Corrillos Televisión presenta Mecánica para no mecánicos Conceptos Ejemplos Principios Y consejos Mecánica para no mecánicos Conduce Nelson Alberto Díaz Dirige Juvenal Bolívar Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Aquí nuevamente su amigo Nelson Díaz En el programa Mecánica para no mecánicos Recordamos a las personas que nos vean O nos ven por primera vez Que el objetivo de nuestro programa es Enseñarle al conductor del día a día A esta persona que no es mecánica A que conozca un poco más sobre su vehículo A que aprenda un poco de pronto A poder descubrir ciertos problemas Que el vehículo tiene Y si fuera posible Al menos a Posiblemente a saber Cómo actuar al momento de encontrar Una falla en el vehículo Queremos dar las gracias nuevamente A nuestro director Juvenal Por la oportunidad de grabar este programa Para ustedes Para que ustedes puedan aprender un poco más Sobre la mecánica básica Y problemas de los vehículos Que día a día se pueden presentar En el día de hoy queremos comenzar Respondiendo y resolviendo Algunas dudas o preguntas Que nuestros seguidores En las redes sociales Nos han preguntado O nos han dejado saber Queremos comenzar en el día de hoy Con Fernando Que nos escribe desde Barbosa, Santander Fernando me dice Don Nelson Tengo una camioneta Blazer 95 Consume demasiado combustible ¿Qué puedo hacer? Aquí en este caso Habría que mirar Fernando Diferentes situaciones Normalmente la camioneta Blazer es un carro Muy bueno como vehículo Es un carro demasiado bueno Con buena fuerza Pero En su historial Siempre ha sido conocido Que es un carro De alto consumo de combustible ¿Sí? Es un carro que exige bastante En cuanto a la parte De consumo de combustible Habría que mirar realmente Cuál es la situación Habría que diagnosticar el vehículo ¿Sí? Habría que mirar Si tienen problemas Con la parte de inyección Normalmente estas Blazer Virían con un sistema especial De inyección Que se llama sistema Vortex ¿Sí? No todo el mundo realmente Trabaja este sistema de inyección Pero habría que mirar Si es que tienen problemas En la parte de inyección Yo también le preguntaría A usted ¿Cómo la ha sentido De fuerza y eso? Pues esa parte Usted no me la No me la comentó ¿Cómo la ha sentido De fuerza Para poder diagnosticar bien? La realidad es que Tocaría mirar el carro Para saber ¿Qué situación está presentando? Si es por la parte De inyección Si Si hay problemas Con la bomba Si hay problemas Con el mismo motor Realmente aquí Tocaría diagnosticar Ahora Este año En particular Ya me han llegado A mi taller Autoservicio Díaz Ya tres camionetas Blazer Con ciertos Con ciertas diferencias En problemas Pero De las recomendaciones Que yo le he dado A la gente En cuanto Al consumo Cuando me hablan De consumo Realmente Una de las recomendaciones Que yo les he dado Y ya un cliente Lo hizo Es básicamente Que por qué no le cambian El motor a este vehículo Enfatizo en algo Esta es una opinión Muy personal Si Porque Cada persona O cada mecánico De pronto le va A decir algo diferente Entonces Esta es una opinión Muy personal La gente que tiene Este tipo de camionetas Normalmente yo les estoy Recomendando Porque el carro Como carro es muy bueno Su estructura física Es muy buena Pero debido al consumo Pues yo les he recomendado Que por qué no le montan Un motor diésel La verdad Esta camioneta Este tipo de camioneta Con la estructura Que tiene Y con un motor diésel Queda un carro Para otros 25 años Y Sin tanto consumo Este tipo de camioneta Blazer Por lo menos Es un carro Al que se le puede adaptar Un motor Digamos Un Isus N300 Si O de la línea De la línea Chevrolet NPR NKR Habría que mirar Y La recomendación Básicamente Para la gente Que tenga este tipo De vehículo Era O es Más bien Hacer una adaptación De motor A un motor diésel Es la recomendación Es la recomendación Que yo les hago Pero Realmente En la práctica Es normal Que Las camionetas Blazer Consuman mucho combustible Eso es una realidad Bueno Gracias Fernando Por la pregunta Gracias por seguir Gracias por seguir nuestros videos Y gracias por seguirnos En las redes Tenemos también A Maribel Maribel Nos escribe De la ciudad De Barranca Bermeja Maribel Nos dice Señor Nelson Sigo sus programas Y me gustan Quisiera saber O escuchar De usted Sobre sincronización Ya En algún video Vi que usted Habló sobre sincronización Pero quisiera Saber un poco más Que es eso Y cada cuanto Toca hacerlo Bueno Maribel Si ya has visto Algunos de mis programas La sincronización Básicamente Es un trabajo Que En mi opinión personal Yo le recomiendo A la gente Que lo haga Una vez al año O cada 25 mil kilómetros Normalmente Cuando un carro No está bien sincronizado Cuando decimos Que un carro No está bien sincronizado Algunas de las circunstancias Que se pueden presentar Con el vehículo Son Exceso de combustible Falta de fuerza Del vehículo Humea mucho Humea Son algunas de las situaciones Que se pueden presentar Si O que usted puede ver Por falta de sincronización Normalmente En la sincronizada Del vehículo Que es lo que uno hace Maribel En la sincronizada Del vehículo Uno Baja inyectores Pone los inyectores En el banco de inyección Básicamente En el banco de inyección Se montan los inyectores Se lavan los inyectores Y se ponen a punto Los inyectores En el banco de inyección Se sabe Si los inyectores Están en buena condición O no están en buena condición El banco de inyección Nos deja saber Realmente Si hay inyectores malos O no ¿Qué pasa? Normalmente El combustible La gasolina Y también el diésel Son combustibles Que por más que sea Son combustibles Que no son limpios Entonces Con el uso constante Que tomamos igualito Todos los días Necesitamos el combustible Con el uso constante Los inyectores Por lo menos En el caso de los inyectores Ellos Se pueden quedar pegados Se pueden quedar abiertos ¿Y en qué se ve reflejado esto? En que por lo menos Que los inyectores Queden goteando O quede con una esparción Demasiado grande Y al pasar eso Entonces resulta Que el carro Comienza a consumir Más combustible ¿Sí? También En la parte de fuerza O en la parte De la sincronizada También por lo menos Una de las cosas Que se revisa Es el cuerpo de aceleración El cuerpo de aceleración Para la gente Que no sabe Es básicamente El que nos provee El aire Para que se dé La mezcla estequiométrica Del carro Que es la mezcla Estequiométrica Del carro Para que se dé La combustión Necesitamos Tres cosas Necesitamos combustible Necesitamos aire Y necesitamos chispa El combustible Nos lo provee El tanque A través de la bomba Y a través de los inyectores La chispa Nos la provee En las bujías A través de los cables Y a través de la bobina Y El aire Nos lo provee El filtro A través A través del filtro Entra por el cuerpo De aceleración Y entra A hacer la mezcla El cuerpo de aceleración Depende La cantidad De combustible Que haya dentro De los cilindros Entonces El cuerpo de aceleración Tiene una agalla O una mariposa Que se llama Que básicamente Nos provee Más o menos Aire o oxígeno Para que se dé La mezcla Y así Pueda El vehículo funcionar Cuando tenemos Problemas Por lo menos De que hay problemas Con la inyección De que de pronto Nos pide mucho Entonces resulta Que también Vamos a ver Un exceso de combustible Porque va a haber Más entrada de aire Y ahí es donde La gente dice Uy pero el carro Porque me está consumiendo Mucho combustible Porque hay un problema En inyección Puede ser Con los inyectores Donde Para lo cual También nos exige Más oxígeno El cuerpo de aceleración Está dejando Que entre Más oxígeno Para que se dé La mezcla Y esto se ve reflejado En qué En dinero Que usted va A pagar En combustible Entonces La sincronización Es muy importante Hacerla Como ya les dije Al menos una vez al año Cada 25 mil kilómetros ¿Qué hacemos En la sincronización? En el caso De mi taller Autoservicio Díaz Nosotros lo que hacemos es Revisamos la batería Revisamos los cables De corriente O cables de alta Yo nuevamente Les recomiendo A los clientes Que hagamos un cambio De las bujías Que cambiemos las bujías Bajamos los inyectores Y mandamos limpiar Los inyectores Los revisamos Y los mandamos limpiar Si quedan buenos Se monta nuevamente Si hay inyectores malos Se le recomienda Al cliente Que los cambie Se baja el cuerpo De aceleración Y el cuerpo De aceleración Se limpia En caso que sea Cuerpo de aceleración Electrónico Ya el proceso Es diferente Porque ya es Mucho más delicado Se revisan Las pachas Se revisan Las conexiones De los sensores Se escanea El vehículo Se limpian Las conexiones Eléctricas O las pachas Porque normalmente Ellas también Se llenan De polvillo O de polvo Y esto también Perjudica mucho La parte Electrónica O eléctrica De los vehículos Si En caso Que el filtro De combustible Sea externo Entonces De una vez En la sincronizada Recomendamos Recomendamos Ya el cliente Toma el deciso Recomendamos Que se cambie El filtro De gasolina O el filtro De combustible Si Y estas son las cosas Que normalmente Se hace En la sincronizada Si ustedes desean Por lo menos Más información Sobre lo que es La sincronizada Me pueden contactar A mi teléfono 311-482-3287 Y con mucho gusto Yo les puedo dar Mayor información O me pueden escribir Recuerden que Si tienen inquietudes Si tienen preguntas Los invitamos A que nos sigan En las redes sociales De Corrillos Televisión A que nos Sigan en todas Las redes que tenemos En Corrillos Televisión Y que también me escriban Personalmente Y me hagan sus preguntas Que programa Programal Las vamos resolviendo Esto es en cuanto A la parte De sincronización Le agradecemos A Maribel Desde la ciudad De Barranca Bermeja Por seguirnos Por seguir A Corrillos Televisión Y por seguir Nuestro programa Mecánica Para los mecánicos Bueno Tenemos A otra persona Rosita Que nos escribe Desde Girón Santander Rosita Pregunta ¿Cada cuánto Se debe hacer Una revisión O qué revisiones Periódicas Debo hacerle A mi vehículo? Buena pregunta Rosita Gracias por seguirnos En las redes Y gracias Por la pregunta ¿Qué revisión O revisiones Debemos hacerle A nuestro vehículo? Bueno Como he enfatizado Aquí Las opiniones Son opiniones Muy Personales Y también Sigo Ciertas Recomendaciones Que muchas Vez Dan Los fabricantes Pero de Mecánico A mecánico Cada quien Tiene ciertas Recomendaciones De forma Diferente Yo tengo Una opinión Personal En cuanto A las Revisiones Que le Debemos Hacer A los Vehículos Por lo menos En mi opinión Personal Hay Tres Revisiones Que yo Considero Que son Obligatorias Y que Deberíamos Hacerlo Como un Preventivo Una vez Al año ¿Cuáles Son las Tres Cosas Que deberíamos Hacer Una vez Al año En mi Opinión Personal Y que yo Le recomiendo A los Clientes Míos Uno Sincronización Que como Ya lo dije Resolviendo La pregunta De Maribel Yo Recomiendo Que se Haga Una vez Al año O Cada 25.000 Kilómetros La Sincronización Como ya Expliqué Ustedes Ya saben Lo que Es Lavado Inyectores Cambio Revisión De Batería Limpieza El Cuerpo Aceleración Revisión De Pachas Revisión De Conexiones Eléctricas Mira Que el Ventilador Este Trabajando Mira Revisión De Líquidos Cambio Filtro De Gasolina Normalmente Eso Es La Sincronización Uno Sincronización Dos Una De Las Cosas Que yo Recomiendo Que se Haga Una Vez Al Año Como Un Preventivo Preventivo Es Del Líquido De Frenos Hay Unas Cosas Que yo Quiero Decirles Como Una Opinión Personal Es Básicamente Usted Va Manejando Su Vehículo Si Y Ustedes Desean Que El Vehículo Rienda O De La Fuerza Que Queremos Cierto Entonces Para Eso Necesitamos Una Buena Sincronización Usted Va Manejando Su Vehículo Y Una De Las Cosas Que Ustedes Quieren Es No Quedarse Sin Frenos Y Usted Va Manejando Su Vehículo Y Otra De Que Ustedes Quieren Es Nunca Ir A Prender El Control Por Dirección Se Va A Parar Y No Pasa Nada Pero No Queremos Quedarnos Sin Frenos No Queremos Quedarnos Sin Dirección Y No Queremos Que El Carro Tenga Problemas De Fuerza O De Consumo Entonces Ya Hablé Lo Primero Sincronización Como Un Co Preventivo Segundo Una Cosa Que Yo Recomiendo Como Preventivo Es El Cambio Del Líquido De Frenos Al Menos Una Vez Esas Son Las Cosas Que Yo Recomiendo En Uno De Los Videos Si Algunos Lo Vieron Hay Un Video Que Compartí Donde Básicamente Con Un Aparato Especial Le Hacemos Una Prueba Al Líquido De Frenos Y Este Aparato Nos Dice La Calidad Del Líquido De Frenos Normalmente La Calidad Del Líquido De Frenos Se Mide En La Cantidad De Humedad Que El Líquido Tiene Si La Cantidad Humedad Que El Líquido Tiene Es Demasiado Alta Resulta Que Ese Líquido Ya Está Para Cambio Si Porque Ya Puede Haber Demasiado Aire En La Línea De Frenos Y Podemos Tener Problemas A La Hora De La Frenada Ya Volvemos Y Continuamos Con El Programa Muchas Gracias Corrillos Televisión Está Presentando Mecánica Para No Mecánicos El 2 Y 3 De Agosto Se Realizará En Bucaramanga El Congreso Nacional De Marketing Político Versión Colombia 2024 Los Mejores Estrategas Políticos Del Mundo De Habla Hispana Serán Conferencistas Y Tus Maestros Para Que Te Formes Con Los Mejores En Las Últimas Tendencias De Campañas Electorales Contemporáneas Más Exitosas En El Mundo Así Que Si Eres Estratega Consultor O Un Inquieto Aprendiz De La Comunicación Política No Puedes Dejar De Asistir Al Evento Con Mayor Prestigio En El País Nos Vemos Pronto Dicen Que La Tierra Pues Después De Analizarlo Entendimos Que La Tierra Se Mueve Por El Efecto Generado Por Millones De Empresarios Que Como Tú Trabajan De Sol A Sol Sin Importar La Órbita En Que Se Encuentre Con El Único Fin De Hacerla Progresar Es Por Eso Que Esta Es Una Invitación A Que Sigamos Moviendo Al Mundo Renovando La Matrícula Mercantil Porque Sabemos Que Después De 365 Vueltas Al Sol Nuestras Empresas No Son Las Mismas Y Hacerlos Nos Genera Mayor Confianza En El Ámbito De Los Negocios Que Luego Podremos Traducir En Progreso Progreso Que Nos Mueve Renueva En Línea Fácil Y Seguro En www. Cámara Directa Punto Cam En Autoservicio Días Atendemos Todas Las Marcas Dísel Y Gasolina Servicios De Mecánica General Sincronización Frenos Suspensión Cambio De Aceite Desbare A Domicilio Electricidad Automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311 482 3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Corrillos Televisión Está Presentando Mecánica Para No Mecánicos Hola Hola Aquí su amigo Nelson Díaz Vamos a continuar Con el programa Del día de hoy Resolviendo Las preguntas Que nos dan Todas las personas Que nos siguen En nuestras redes sociales Estamos con la pregunta De Rosita Desde Girón Santander Entonces Continuando con la pregunta De Rosita Y con la respuesta Que le estamos dando Entonces Hay que revisar Lo que es el líquido De frenos Y en caso Que la calidad Del líquido De frenos Ya esté mala Pues cambiar El líquido De frenos Recuerdo Mis recomendaciones Es hacer ese cambio Al menos Una vez al año Que ojalá Que sea un líquido De buena calidad Y preferiblemente Que sea un líquido De referencia D O T 4 Más adelante En otros programas Les explicaré Un poquito Más sobre De estas referencias Pero recuerden Que el líquido Sea de referencia D O T 4 Ese es el líquido Bueno Para Sus vehículos Si Otra de las cosas Importantes Bueno Hablando también De la parte De Los preventivos Igual también Es bueno Por lo menos Periódicamente Hacer una revisión Del frenos En general O sea Como están Las bandas Como están Las pastillas Como están Los discos Como están Las campanas Si Entonces Una revisión De frenos En general Eso también Hacerlo periódico O al menos Una vez al año Otra de las cosas Que yo recomiendo Que se haga Como un preventivo Una vez al año Es básicamente El cambio Del líquido De dirección Si Van al cambiadero De confianza Van donde su mecánico De confianza Y le piden Que por favor Les cambie El líquido De dirección Normalmente Ustedes se dan de cuenta Que el líquido De dirección Está malo Por la textura Del líquido Y hasta Por el olor Del líquido Y eso también Pasa con el líquido De frenos Sobre todo Cuando tenemos Líquido De frenos De mala calidad El va cogiendo Un olor raro Un olor feo Ustedes también Ustedes pueden hacer Revisión de esto Diariamente O al menos Semanalmente Usted revisar La calidad De su líquido De frenos La calidad De su líquido De dirección Y los niveles Importante Por favor Siempre revisen Sus niveles De líquidos El líquido De frenos El líquido Refrigerante El líquido De la dirección El limpia Para brisas Y una de las cosas También Revisen Que no hayan Fugas Esto En cuanto A lo preventivo En cuanto A lo correctivo Pues básicamente Que si ustedes Comienzan a escuchar Con chirridos Raros en el vehículo Que pueden ser Problemas de suspensión Que pueden ser Problemas de amortiguadores Si Que pueden ser Problemas Inclusive De los mismos frenos Pues ahí ya vienen Los correctivos Si Cuando ustedes Les sienten Como digamos Que ustedes pasaron Por un bache Por un policía Acostado Y sintieron Como unos golpes Como unos ruidos Raros Con seguridad El carro Ya les está Advirtiendo Que hay un problema De suspensión La recomendación Vayan donde Su taller De confianza Y que por favor Les revise El vehículo Que les haga Un diagnóstico Normalmente El diagnóstico Lo puede hacer El taller Pero también Uno recomienda Mucho que estos Diagnósticos Se hagan donde Hacen alineación Ustedes van a un Centro de alineación Y ustedes piden Que por favor Le hagan un Diagnóstico De suspensión Y normalmente En los centros De alineación Un diagnóstico Cuesta entre 10 mil A 20 mil Pesos Pero básicamente Ahí le revisan Todo Todo es todo O sea Le revisan Como están Los bujes De barra Estabilizadora Como están Los bujes De tijera Como están Las puntas Los terminales Como están Los fuegos De las ruedas Como están Los amortiguadores Y con estos Diagnósticos Es mucho más Fácil Para el mismo Mecánico Inclusive Para corregir Estas son Algunas de las Recomendaciones Que yo hago En cuanto A los Preventivos Y correctivos Que hay que Hacer en el Vehículo Gracias Rosita Desde Giron Santander Por seguirnos En las Redes Sociales Tenemos A una Persona Detona Don Pedro Es Detona Don Pedro Nos dice Don Nelson Cuando voy Andando Siento un Chirrido Adelante Del carro Y sobre todo Cuando freno Que podría Hacer De pronto Es una Pregunta Como muy General Y es Un poco Complicado Así como Decirle Que podría Hacer Porque Chirridos Se pueden Dar Por diferentes Situaciones Los Chirridos Se pueden Dar Por Correas Que ya Están Malas Que están Resecas Correas Del vehículo Los Chirridos Se pueden Dar Por Problemas Ya De Bujes De Barra Estabilizadora Si Se puede Dar Por Bujes De Bujes De 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 Cijeras Si Los Chirridos Se pueden Dar Por Por Lo menos Los Guardapolvos De Los Discos De Freno Que De Pronto Pueden Estar Tocando Al Disco Los Chirridos Se pueden Dar Por Lo menos Por Pasillas Que Ya Están Malas Entonces Ahí La Recomendación Realmente Don Pedro Es Que Vaya Al Taller De Confianza O Si Viene A Bucaramanga Nos Puede Visitar Recuerde Recuerde En Autoservicio Díaz Que Estamos En La Calle 21 14 10 Ahí Nos Puede Visitar Y Con Mucho Gusto Podemos Diagnosticar El Problema Por Usted Y Decirle En realidad Cuál Es El Problema Y Por Qué El Ruido Ahora Una Cosa Que Quiero Recomendarles A La Gente Que Normalmente La Gente No Lo Digamos En Barra Estabilizadora En Tijeras Todo Eso Y Las Partes Metálicas Resulta Que Cuando Ese Polvo Se Pone Entre Los Bujes Y Las Partes Metálicas Ese Polvo Funciona Como Un Metal También Y Ahí Comienzan Chirridos En El Vehículo De Ahí También Es Que Yo Recomiendo Que Al Menos Periódicamente Se Manda Hacer Una Un Engrase A La Parte Baja Del Vehículo O A La Suspensión Del Vehículo Con Grasa Líquida En Mi Caso Personal Yo Se Lo Hago A Los Clientes Con Grasa Líquida Nos Prestamos Ese Servicio Y Muchas Veces Esos Chirridos Son Debido A Eso Y Pasan Cuando Le Hacemos Un Engrase Con Grasa Líquida Cuando Ustedes Quieran Con Mucho Gusto Me Pueden Y Y Podemos Diagnosticarle Ese Tipo De Problemas Que Puedan Tener Ustedes Nos Escribe Betsabe Desde Barichara Santander Betsabe Dice Donaldson Tengo Una B2200 La Cual Uso Para La Finca Pero Desde Hace Unos Días Tiene Una Chirriadera Como Cama Vieja Que Debo Hacer O Que Le Debo Revisar Creo Que Prácticamente Estoy Casi Que Usted Me Dice Que Utilizar La Finca O Para La Finca Con Seguridad Puede Ser Inclusive Hasta Problemas De 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 Amortiguadores Me Imagino Que El Terreno Es Terreno Abierto Puede Que Hayan Amortiguadores Dañados Puede Que Hayan Problemas De Suspensión Ya Dañada De De Esféricas Dañadas O Inclusive Puede Que Ser Simplemente Lo Que Le Digo Tierra Polvillo Que Ya Está Pegado En Las Partes De Bojería Y Todo Y Esto También Ocasiona El Ruido Tocaría Diagnosticar Bueno Les Quiero Comentar Aquí Rapidito Un Caso Que Nos Pasó Esta Demana En El Taller De Un Nissan Mars De Una Cliente De Cundinamarca Que Venía Desde La Costa Hacia Hacia La Cundinamarca Resulta Que Llegó A Bucaramanga Porque Le Encontró Un Ruido Feo Al Carro Y El Ruido Era Por El Pegue Del Múltiple Escape Hacia El Exusto Si Por Ahí Se Estaba Escapando El Aire Que Sale Ya El Motor Y Entonces Lo Que Hicieron Fue Que Básicamente Le Hicieron Ese Arreglo Donde Cuadran Los Exustos Pero Que Pasó Resulta Que Después De Para Nada Para Nada Se Trajo Al Taller Se Revisó Y Si Definitivamente El Carro Tocó Entrarlo Fue Empujado Y Con Un Olor Arre Calentado Pero La Temperatura Nunca Se Le Fue Arriba Entonces Comenzamos A Diagnosicar Todo Realmente Vimos Que Temperatura Estaba Bien Ventilador Trabajando Bomba De Combustible Trabajando Pero El Carro Sin Fuerza Revisando Revisando Donde Está El Exhosto Ustedes Si Ponen La Mano En El Exhosto Y Aceleran Ustedes Se dan De Cuenta Que Sale El Humo Por El Exhosto Y Sienten La Presión Del Humo Saliendo Resulta Que Al Momento De Poner La Mano En El Exhosto Atrás Por Más Se Acelerado A Fondo No Había Una Salida De Buena Presión De Gas De Significa Eso Los Vehículos Tienen Algo Que Llaman El Catalizador Y El Catalizador Es El Que Filtra Los Aires Los Gases Que Salen Del Motor Si No Existe El Catalizador Cuando Ustedes Van Al Tecnomecánico Con Seguridad El Carro No Pasaría El Tecnomecánico Por Gases Porque El Catalizador Es El Que Coge Todos Los Gases Que Salen Del Motor Los Filtra Y Manda Un Aire Limpio Hacia Atrás O Hacia El Estedio Cuando Vimos Que No Había Esa Presión De Aire Por El Exhosto Dijimos Hay Problema En El Catalizador Bajamos El Catalizador Y En El Caso De Este Vehículo Tiene Dos Catalizadores El De Atrás Cuando Lo Vimos Completamente Limpio Pero El De Adelante Por La Parte De De El Normalmente Para Que Usted Sepan Los Catalizadores Tienen Una Vida Útil De Diez Años Pero En Realidad Casi Nadie Piensa En Los Catalizadores Casi Nadie Piensa En Los Catalizadores Que Nos Tocó Hacer La Solución Fue El Catalizador De Adelante Prácticamente Destruirlo O Sacarlo Para Que Ella También Pudiera Continuar Su Viaje Lo Que Se Diz V Destruir El Catalizador De Adelante Limpiarlo Dejarlos Adelante Con El Catalizador De Atrás Y Santo Remedio A Que Voy Yo Con Esto Muchas Veces El Problema De Fuerza Inclusive No Necesariamente Es Del Motor Sino Es De Accesorios Externos Al Motor El Catalizador Es Algo Muy Importante Que También Hay Que Revisar Y Es Bueno Que Ustedes Como Conductores Lo Pérdida De Fuerza Y Miramos Por Todos Lados Menos Por El Lado El Catalizador Y Mucha Menos Que Nos Nos Quedamos Locos Pensando Oiga Pero Que Paso Si Todo Está Bien Pero Donde Está Y Resulta Que Quería Este Ejemplo Para Que Ustedes Aprendan Que Un Catalizador Bloqueado Completamente Puede Dañar Y Quitarle La Fuerza Al Vehículo Por Que Quiero Explicarles Porque Al Estar Catejón Bloqueado No Pasan Los Gases Hacia El Exosto Se Quedan Y Lo Que Hacen Es Comprimir El Motor Y No Deja Que El Motor Trabaje Como Debe Trabajar Y Completamente Bloquea El Motor Y Al Bloquear El Motor El Carro Queda Completamente Sin Fuerza Una De Las Cosas Que Puede Suceder Cuando Esto Pasa Fuerza Que Hacen Los Gases Que No Pasan Y Puede Estar La Fuerza Que Hacen Los Gases Que Devuelven Los Gases Hacia El Motor No Permite Que El Motor Se Mueva Y Puede Haber Inclusive Una Falla Mecánica Que Se Puede Reflejar Inclusive Hasta En Una Torcedura De Válvulas O En Una Torcedura De Vástagos De Válvulas Y Lo Cual Le Paso Esto Se Había Reparado El Motor El Carro Recién Reparado Se Prendió O Fueron Al Tecnomecánico Y En Tecnomecánico Hubo Un Chirrido Tuvieron Que Traerla Al Taller Nuevamente Se Revisó Los Vástagos Se Voltearon Estos Los Vástagos Quedaron Volteados Se Arreglaron Volvió Se Fue El Vehículo Le Paso Lo Mismo Y Completamente Pero Que Está Pasando Acá Y Resulta Que La Falla En Esa Ambulancia Era Catalizador Tapado Era Tal La Presión Que Los Gases Ponían Sobre El Motor Porque El Catalizador No Dejaba Que Pasaron Los Gases Entonces Los Gases Se Devolvían Hacia El Motor Que Va Completamente Bloqueaba El Motor El Bloco Como Como El Conductor Seguía Manejando Intentando Manejar Entonces Resulta Que No Había Que No Había Forma Que El Motor Trabajara Bien o Libremente Y Los Vástagos Se Torcían Y Dañaba La Reparada Diagnosticando Diagnosticando En Este Caso Se Llegó A La Conclusión Que Era El Catalizador Tapado Que Fue Lo Que Hicieron En Este Caso Lo Mismo Que Les Comento Pusieron El Catalizador Fuera De Servicio Y Completamente El Problema Pasó Quería Dar a Conocer Este Tipo De Situación Porque Cada Día Más Frecuente Sobre Todo Con Vehículos 2012 2013 2011 Donde Ya El Catalizador Ya Tiene Más De 10 Años O 10 Años Que Ahí Es Cuando Comienzan Estos Catalizadores A Fallar Así Que Por Favor Tengan En Cuenta Catalizador Si Puede Y Los Que Puedan Cambiarlo Cada 10 12 Años Porque Digo Si Pueden Y Los Que Puedan Porque Realmente El Problema Es Que El Costo De Los Catalizadores Normalmente Es Costoso Pero Desafortunadamente Un Catalizador Tapado O Averiado Ocasiona Muchos Problemas En El Vehículo Muchísimas Gracias A Nuestra Clienta Que Nos Visitó Esta semana En El Taller Con Ese Problema Porque También Nos Dio Una Bueno Otra Pregunta Tengo Y Ya La Última Para Despedirnos Es Básicamente Jorge De Ucaramanga Que Dice Que Tiene Un Chevro La Veo 2010 El Cual Está Botando Mucho Humo Azuloso Normalmente Ese Humo Azuloso Jorge Es Por Caucho De Válvulas La Recomendación Es Si Quiere Puede Visitarnos Visite Su Taller De Confianza Y Que Revisen Pero Con Seguridad Tiene Que Cambiar Cauchos De Válvulas Bueno Amigos Espero Que En El Día De Hoy Hayan Aprendido Algo La Verdad Que La idea Es Que Ustedes Puedan Aprender Con Nosotros Cosas Básicas De Mecánica Del Vehículo Para Que Puedan Ponerlos En Práctica O Simplemente Para Que Puedan Encontrar Usted Problemas Del Espero Que Me Visiten Y Poderlos Atender Muchas Gracias Adiós Em En En La L